Se le tiene bajo investigación por la presunta participación en la autoridad intelectual en este caso del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel y como se dijo en su momento que se llegaría hasta la cima de las estructuras criminales cumplimos el compromiso y lo dicho y desde luego lo que sigue es buscar y revisar ya desde una perspectiva de investigación penal para aspirar a lograr conducirlo a proceso por este hecho y por otros por los cuales se le investiga a este sujeto que no es el único pero sí, seamos reiterativos y enfáticos, el máximo exponente generador de violencia en Baja California Y sí tenemos un motivo localizado dentro de las investigaciones y estas derivan en que presuntamente hubo diversas publicaciones en algunos medios de comunicación o en algunas redes sociales en las que se publicó el rostro tanto de esta persona como de algunos colaboradores o incluso quizá algunos familiares y esto pues derivó en la molestia del sujeto en cuestión y en virtud de que tanto Margarito como él vivieron en algún tiempo determinado en la misma zona de la ciudad este sujeto asumió, infirió o dedujo que probablemente hubiese sido Margarito en razón de su profesión quien hubiera podido haber filtrado esta información o haber aportado la información de las identidades o de las fotografías a los medios de comunicación y por eso lo responsabilizaron de esa situación dicha situación que debo mencionar es falsa, él no filtró ni información, él no manejaba ninguna red social ni tampoco le hizo señalamiento directo a ninguna persona que formó o forma parte de ningún grupo delictivo esto fue definitivamente un error pero ese fue el motivo que molestó a este líder del grupo delictivo y con lo cual derivó en la instrucción de buscar quien pudiera atentar contra su vida hasta lograrlo todavía sigue su curso la investigación de Lourdes pero estamos diciendo que hay un común denominador en común un participante en común que cuenta con información de ambos casos y que bueno, de alguna manera está contribuyendo también con información pero el decir que en ambos casos es el mismo grupo directivo es una conclusión anticipada porque estamos obteniendo diversa información y también nos comprometemos por supuesto a desarrollar todas estas líneas de investigación hasta dar con los autores intelectuales también del caso de Lourdes Maldonado En la pregunta venía la respuesta pero lo puedo decir sin ningún problema, el cártel Ariano Félix Tenemos elementos sólidos para vincularlo a la investigación y por supuesto que vamos a fortalecer los mismos para anticiparnos estratégicamente ya lo que vendría siendo enfrentar un proceso penal donde va a tener por supuesto la oportunidad también de una defensa con las reglas del procedimiento pero de que tenemos información que puntualiza en que se trata de su autoría intelectual en efecto así es y ahora que está detenido seguramente es probable que sus colaboradores puedan delatarlo